que tal cordial saludo danay tiene 42 años y es una migrante cubana tiene severos problemas de obesidad pesa 440 libras y por tercera vez pretende atravesar la peligrosa selva del tapón del darien para cumplir su sueño americano yo prefiero perder mi vida que quedarme quedada así como que como que derrotada prefiero ser el intento y en el intento morir ella es dane y valdez y si no le importa morirse en la peligrosa selva entre colombia y panamá dicen no se someta a esta travesía usted no puede y yo voy a decir yo decía como que no puedo si tanto han podido lleva tres meses varada en este país y con sus 440 libras de peso increíblemente ya es la tercera vez que intenta cruzar desde capurganá hacia panamá por el tapón del darien la loma de la muerte la primera vez que hicimos el cruce fue terrorífico me di una caída que me fracturé el cose y estuvo inmovilizada no sé ni cuánto tiempo era su cuarto día de recorrido el cuerpo no le resistió y se infarto la salvó su hijo con quien hace la travesía tuve que esperarse 32 horas tres días día que mi mamá se recuperará acostados en la selva sin agua y quedaron expuestos a la temible selva encontramos cadáveres cuando llega la noche es horrible esa selva uno como que piensa que va a dormir y la selva cobra vida además es una zona dominada por coyotes y grupos armados ilegales basaltan violan secuestran se debería llamar la selva del terror aseguran que seguirán dispuestos a enfrentarse a lo que sea y hoy nuevamente se internaron en la jungla si tuviera que hacer la mente veces no vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer bueno y diariamente cientos y cientos de inmigrantes atraviesan esta selva lo que advierten las autoridades es que es muy peligroso desde colombia soy daniel muñoz arias telemundo 51